Variados eventos culturales atesora la memoria de los tuneros amantes de las artes casi al término del 2015. Y más allá de lo válido de las diversas propuestas, resulta encomiable que estas no se circuncriban tan solo a escenarios teatrales o galerías. Ellas se insertan también en las comunidades. Varios son los artistas miembros de la UNEA que inciden desde la cultura en las transformaciones de diferentes comunidades. Y podemos poner como ejemplo el proyecto Dinamización en Jobabo, donde los artistas se han vinculado en algunas acciones de este proyecto. En Puerto Padre, Boquerón, un espacio azul para la cultura y el Itabo, que son proyectos que llevan varios años en su quehacer. En Majibacoa, el proyecto Renacer en Providencia 4, que coordina Tania Rondón. Y aquí en las Tunas, pues se distingue el proyecto Callejón de la Ceiba, bajo la tutela de Otoniel Morfi, que han tenido resultados satisfactorios en su labor. Resaltar que este año desarrollamos aquí en la provincia una nueva edición del taller de intercambio de experiencias regional, donde asistieron 21 proyectos de las cinco provincias orientales. Involucrar al protagonista de cada entorno, urbano o rural, en el acontecer cultural comunitario, deviene empeño de la vanguardia artística tunera. Y en ese afán ha de proseguir en el 2016. Anibis Labarta, LTV Noticias.